¿Qué es lo que estás esperando? ¿Vas de paseo por el parque? ¡Muévete! ¡Hace mucho tiempo que no tengo una muñeca a mi lado como tú! ¡Quieres ser mi vieja! ¡Ey, negrita! Este toro hace mucho que no monta. Tengo lo que necesitas. Pongan a esa nena conmigo. No deben hacerle caso a nadie más que a mí. Ya quedó claro, soy el patrón. Soy su jefe. ¿Ha quedado entendido? ¡Ahora caminen! Hasta la puerta. Hay un letrero blanco sobre la puerta. Les quitarán las esposas, los revisarán de cabo a rabo y estarán en casa. Por eso yo, 515, tienes mi cita. Hombre, Connie, número... No lo recuerdo, señor. Apréndetelo. Primero que nada quiero agradecerle a Dios porque nunca me he dejado solo. A mi jefita, a mi carnalita y a mi esposa la abuela. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Adicto, es lo que me dijo el juez en su veredicto. ¿Qué sería mejor para el mundo si yo no existo? Que gente como yo solo acarre conflictos. Que no tendré futuro porque soy un escombrito. Eso que me dijo el juez en su veredicto. ¿Qué sería mejor para el mundo si yo no existo? Que no tendré futuro porque soy un escombrito. No saben que hace tiempo me agarré de Jesucristo. Mi nombre es Arturo, me dicen eso. Y caminando entre el fuego desde niño voy. Y maladro ni escombrito, nos dicen que soy. Pero no mencionan cuando la mano les doy. Yo soy el mismo chamaco que andaba en la independencia. Con un guatolón de mota dentro de la mochila. Los negocios de mi padre se armaban sobre la mesa. Yo no conocía el hambre, mucho menos la pobreza. Yo soy de la gente esa. Pa' que no tiene reverso, que no tenga agua a la presa. O la cosa se ponga tenso. No saben que traigo el morrel al que le pertenece. Dicen que bien huele ese cada que se aparece. Bajaba la mochila al sector donde vivía. Todo a plena luz del día, por semana, varias veces. Pa' que tu rines, el que movía el negocio. Me enseñó el tejer y manejó mi al pasar de los meses. Me comenzó a abusar que los matos me respeten. Me gustaba oler su miedo mientras contaba billetes. Yo que iba a saber que de polis, que de cuerdas. De contrarios, de sobornos, que de plazas y de jueces. Hasta que un día de pronto hablo conmigo mi jefe. Me dijo mira mi joven está buscando la gente. Le dije, perdé cuidado y no te la penses dos veces. Vete para el otro lado. Yo aquí me quedo al pendiente. Le pido al que esté escuchando mi historia que no me juzgue. Y si por algo alguien ofendo, le ruego me disculpe. Eso comencé a aplicar todo lo que había aprendido. Y todo lo que de mi padre hasta ese día supe. Eso aconteció en el estado de Nuevo León. Colonia Valle del Sol, amigo allá en Guadalupe. Es lo que me dijo el juez en su veredicto. Que sería mejor para el mundo si yo no existo. Que gente como yo solo acarre conflictos. Que no tendré futuro porque soy un excombrito. Es lo que me dijo el juez en su veredicto. Que sería mejor para el mundo si yo no existo. Que no tendré futuro porque soy un excombrito. No saben que hace tiempo me hagan reedicto. Se viste para Texas metido en un camarote. De un tren al foráneo que miré afuera de un hotel. Tenía 12 años, mi payasía había venido. Igual de la misma manera y que me amarro los huevos. Completamente solo fue como llegué a Trades. Mirando entre edificios más luces que las bengalas. Los vatos dando cruces sin encarar en las cienfadas. Y casi cada esquina rolando la canada. Ahí llegué a la high school homie en la de Batson. Los huecos me humillaban porque yo no hablaba inglés homie. Entonces comencé a noquearnos como Tyson. En breve los brinqué y así fue como llegué. A ser yo el chido paiso. De la junior hondo. Fui dando toda mi clica de no dar un paso en falso. Andábamos en pilas retumbando las mocinas. Moviendo material, parce, en todas las escinas. Los años pasaban y más clientes me llegaban. Y en el barro de Ocris a la zona controlaba. Compraba conmigo toda la banda su medicina. Atención al detalle a quien sale a Moraleca. Lo que se hace se paga amigo. La cosa es pareja. Yo no fui la excepción. Y cuando cumplí 21. No me pusieron tras las rejas en la prisión de Texas. Adicto es lo que me dijo el juez en su veredicto. ¿Qué sería mejor para el mundo si yo no existo? Que gente como yo solo acarrea conflictos. Que no tendré futuro porque soy un ex convicto. No saben que hace tiempo me agarré de Jesucristo. A los cuatro años de encierro la había librado. Y como es de saberse paisa pues fui deportado. Me fui para Monterrey, la capital de mi estado. Y me negaron la chamba por tener el cuerpo tatuado. Yo solo conocía las drogas y la violencia. Y como es imaginarte regresé a la delincuencia. Representando y topándole por la última letra. A los tres meses nos llegó el ejército sin advertencia. Andábamos tranquilos, no teníamos nada tío. Solo encontraron radios y coordinados de envíos. Y como no éramos sacos, no choteamos, no cantamos. La identidad del jefe nos llevaron detenidos. Una gota nos achacaron 14 kilos. Me dieron cinco años paisa y al Ceferezo. De Apodaca, Nuevo León es donde fui recluido. Ahí pasé tres años y después me trasladaron al Ceferezo. Fue en Oaxaca para aventarme otros dos y así los cinco a cumplirlos. Salí el 13 de abril del 2014 para ser más maleo que de consumbre. Y dije, pase lo que pase. Voy a seguir con mi negocio, pero ahora con piedra o hace. La medida es vequizora, pasándole el fuego al pase. Me llegaban clientes que ya no tenían ni dientes. Con los labios ampollados de tanto golossearse. Día, tarde y noche iban para paniquearse. Y me ganó la ansiedad, como van a imaginarse. Al rato bien trabado, chupándole el pito al diablo. Con mi propio material más cautivo que en la casa. Ahí fue donde comprendí que la droga solamente sirve para destrozarse. Angustiarse, humillarse, dañarse y matarse. Ahí comprendí el dolor de una familia cuando tienen un adicto bro que no quiere ayudarse. Adicto, es lo que me dijo el juez en su veredicto. Que sería mejor para el mundo si yo no existo. Que gente como yo solo acarre conflictos. Que no tendré futuro porque soy un excombrito. Adicto, es lo que me dijo el juez en su veredicto. Que sería mejor para el mundo si yo no existo. Que no tendré futuro porque soy un excombrito. No saben que hace tiempo me agarré de eso. Contacté a mi mamá Aurelia y a mi hermana Sanna. Les dije que necesitaba que me ayudaran. Me dijeron que con gusto que qué necesitaba. Les dije que regresarme a Texas en donde estaba. Se hizo la conecta y también la transacción. Me fui por Laredo y corrí casi un maratón. Más de una hora sin parar, tú sabes bro. Hasta el punto de llegar ahí una jeep me levantó. Me llevaron a fanfarrías y de ahí a Dallas, Texas. Donde considero la neta que es mi cantón. Yo sé que si sigo vivo es por la mano de Dios. Y aunque yo de él me solté, sé que él nunca me soltó. Sé que nunca es tarde para mejorar el rumbo. Y que Dios me sigue amando aunque me deteste el mundo. Hoy disfruto la vida al máximo a cada segundo. Mis pasos son más firmes, mi amor por el interruptor. Hoy tengo un trabajo honrado y dejé a un lado la loquera. Me di cuenta que lo mío es trabajar la madera. Amo el olor a copal cuando corto con la cierre. Cómo se queda en mis manos pegado como la acera. Me gusta como las cabillas se miran por fuera. Y con el clavo en la pistola, tan, tan donde quiera. Somos la cuadrilla más cumplida y más certera. Nos miran ahí en las trocas viajando en la carretera. Vigo papi, risa, estrada, papo en su donal y blanca. Al millón va piloteando a este lado de la frontera. Atrás viene Pedro Pérez en la vez dorada. Paisa, acompañado del compachivo puro pana de adeoera. Martín Estrada supervisa la jornada. Con los pagos bien puntuales se engoyen a la cartera. De Santa Bárbara a Guanajuato hasta tu tierra. Esta rola a ti te enseña que la vida es pasajera. A quien le toca aunque se esconda al que no, ni aunque se ponga. Balasearon a mi hermano y aire en la cabeza. Pero cuál fue la sorpresa que salió todavía más fiera. Anda vivito y coleando dándole vuelta a la esfera. Saludos y bendiciones para él y mi esposa buena. En la otra cuadrilla me topo a mi compa Choco. Los electricistas locos sacan chispa donde quiera. Hágase la luz y le metemos candela. Tencho humildad padrino doble a es la mera abuela. Ese compa es de aquellas las pizzas de la Zambaya. Bato y te derrite el cobre como lava de Monfea. Tona la Jalisco y la penal de Topo Chico. Deja este compartimiento mientras va dejando huella. Y ahora me odias, you know wey que hay en el GEDA. Escribiendo letras de oro en hojas finas como seda. No le llegan algo a tu amigo por más que se esvera. Como a José Hito Díaz, el de Guantanamera. Adicto es lo que me dijo el juez en su veredicto. Que sería mejor para el mundo si yo no existo. Que gente como yo solo acarrea conflictos. Que no tendría futuro porque soy un escobito. Adicto es lo que me dijo el juez en su veredicto. Que sería mejor para el mundo si yo no existo. Que no tendría futuro porque soy un escobito. No saben que hace tiempo me agarré de Jesús. Adicto es lo que me dijo el juez en su veredicto. Que sería mejor para el mundo si yo no existo. Que gente como yo solo acarrea conflictos. Que no tendría futuro porque soy un escobito. Maldito, eso que me dijo el juez es su heredicto Que será mejor para el mundo si yo no existo Que no tendré futuro porque soy un ex convicto